Según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Educación, en el último examen censal del año 2012, se registró una baja en las calificaciones de los escolares de nivel primario de la provincia de San Román. Esta baja es significativa comparada con los resultados de la prueba del año 2011, según lo explica el especialista de primaria Eloy Román Ascuña. Lamentablemente, el año pasado en comparación al año 2011, no hay resultados positivos. Hubo un bajón, por lo mismo es esta reunión, donde los directores, conjuntamente con especialistas, vamos a tener que asumir responsabilidades, vamos a tener que reflexionar, y por lo mismo también hacer estrategias para mejorar esta situación, que lamentablemente es un poco negativa, podemos decir, en relación a los resultados del año anterior, 2011. Ante esta situación, la UGEL San Román desarrolló una reunión con todos los directores del ámbito de la provincia para tomar acciones y estrategias y a futuro mejorar estos resultados. Hay cifras que, lamentablemente, en cuestión de matemática, por ejemplo, hay un nivel de uno punto más de bajón, y en comparación a la comprensión lectora, hay más o menos una comparación equitativa, ¿no? Vale decir que no se ha reducido mucho en comparación a la comprensión lectora, pero sí en matemática, lo que trae reflexión, porque debíamos de subir en vez de bajar, ¿no? En todo caso, en este año nos estamos retando para asumir compromisos, para asumir estrategias y revertir estos resultados. El especialista indicó que también que una de las causas de las bajas calificaciones sería la prolongada huelga de los docentes durante el 2012, luego de la cual varios colegios no lograron recuperar las clases perdidas.